La verdad que es muy bonita, las sensaciones muy buenas, creo que muchos de los jugadores que llegamos, que hemos llegado antes de que los demás hemos tenido una buena temporada, hemos tenido muchos partidos y eso es lo bueno, que llegamos con mucho ritmo y que estoy seguro que afrontaremos esta eliminatoria de otra manera. Bien, 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 la verdad que muy bien, estoy entrenando a la par del equipo, estoy haciendo todos los trabajos, así que me siento muy bien. Ha sido elegido tres veces como el mejor jugador del Celta, ¿qué le puede aportar eso a Renato Tapia de la selección? Sí, mucho, mucho ánimo creo, sobre todo personalmente me siento muy bien, anímicamente ni contarte, así que creo que eso, sobre todo trabajo y reflejar por ahí lo que fue mi temporada con la selección también. Yoshi y Akino ya en un muy buen momento, ¿cómo sientes la posibilidad de jugar con ellos dos en el medio? Sí, ya hemos jugado juntos, Yoshi es un crack y Pedro ahora está demostrando lo que por ahí mucha gente no veía pero hacía mucho tiempo que lo venía haciendo, entonces son dos jugadores muy buenos y bueno, veremos qué es lo que decide el profe y si me toca jugar con ellos y bueno, yo también jugar, entonces sería espectacular. Y tú en el medio, ¿cómo te sientes de jugar con línea de tres al fondo? Bien, 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 creo que es una posición que no la desconozco, de hecho que no hemos podido tener tantos partidos o casi ninguno con la selección, con ese esquema creo que todos están dispuestos y esperando a ver qué es lo que decide el profe. ¿Sientes mucha presión de sacar los seis puntos en esta fecha doble? No sé si presión, pero de hecho qué obligación, uno siempre trata de hacer lo mejor posible, de sacar los seis puntos siempre en sobre todo fechas dobles y como le he dicho, esto no va a ser la excepción y trataremos de jugar primero partido a partido, ir viendo qué es lo que sucede con Colombia y por ende Ecuador. Hablando de Colombia, estrenan técnico, ¿qué opinas de Colombia puntualmente? Sí, es un país que siempre ha sacado muy buenos jugadores, creo que les ha ido muy bien a nivel Europa, hay muchos que están jugando afuera y bueno, va a ser un partido muy difícil, tiene un juego muy parecido a nosotros y siento que es un equipo muy consolidado, dependientemente si es nuevo entrenador, así que ojalá podamos sacar buenos resultados. La última, Renato, confirmaron la sede de la Copa América, ¿Pelú va por la revancha? No sé si por la revancha, pero por todo, va por todo, siempre hemos tratado de apuntar a lo más alto y estoy seguro que esto también será así.